que la violencia también golpeó las puertas en la provincia del Oro. ¿Qué pasó allá? Mira, sicarios asesinaron a tres personas en Machá, la provincia del Oro. Por otro lado, las extremidades y la cabeza de una persona fueron halladas en esa misma ciudad. Tenemos los detalles a continuación. En este sector rodeado de bananeras, ubicado en la parruquia El Cambio, fue asesinado de disparos Anthony Alexander Ortiz Quintero, de 22 años, quien fue interceptado por sujetos armados. Aparentemente, el señor fue interceptado por una motocicleta con ocupantes, los cuales arremetieron en contra de su vida, haciendo uso de armas de fuego e impactando en contra de la humanidad. Tres indicios balísticos fueron recogidos en la escena del crimen. Se conoció que Ortiz se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue victimado. Ya no, el señor no presenta antecedentes policiales, antecedentes penales, y se habría encontrado dirigiendo a su lugar de trabajo a vender alimentos. Las otras muertes violentas se registraron la tarde y noche del lunes 4 de noviembre. A Jesús David Valareso Quevedo, sicarios lo interceptaron en las calles Pichincha y Palmeras, mientras se movilizaba junto a una mujer en este vehículo. Cuando fueron interceptados por una motocicleta por personas que se habrían encontrado armadas y los cuales agredieron, arremetieron con sus armas de fuego en contra del vehículo y obviamente en contra de la humanidad de las dos víctimas. Ambos fueron llevados a una casa de salud donde el hombre falleció. Según el jefe policial, el ataque estaba dirigido. En efecto, esta persona tenía un registro de antecedentes por comercialización de sustancias sujetas a la fiscalización, así también por lesiones. La otra muerte se registró en un domicilio ubicado al norte de la ciudad. Allí sujetos armados ingresaron y asesinaron a Edwin Orlando Zavala Sigüenza, mientras la noche del mismo día criminales abandonaban los restos humanos de un hombre en el sector Dos Bocas. Se trata de los brazos, piernas y la cabeza que estaban al interior de una funda negra. Aún se desconoce la identidad de la persona desmembrada. Informó Richard Ceballos.